¿Qué pasa chavalada? Bienvenidos al canal de la parca y hoy traemos Uncharted Los Legacy, también llamado Uncharted Novias, protagonizado por los personajes femeninos de Uncharted 4. Bueno, Chloe no sale mucho, pero sin Adin, en la saga Uncharted. Este juego se ambienta en la India y el objetivo de Chloe es buscar el colmillo de Ganesha así que hará un viaje a la India para poder encontrar esa reliquia. En cuanto a los chicos de Naughty Dog, pues como siempre este juego iba a ser un DLC y al final se convirtió en un juego completo a precio reducido, que yo creo que ha sido un acierto porque el juego merece la pena. Así que vamos a ir viendo los diferentes apartados del juego. Bueno, gráficamente es un juego de Naughty Dog, no hay mucho que decir, siempre un nivel altísimo, fijaros en la vegetación, todos los entornos, tiene una parte de mundo abierto que se nota que gráficamente se ha cuidado mucho el detalle. Fijaros en los templos, las distintas inscripciones, todo, todo, todo. Se ve de lo mejor de la generación. Ya sabéis que este estudio siempre cuida mucho el tema gráfico, mucha fluidez. Así que de lo mejor de la generación, por lo que llega hasta ahora. Bueno, en cuanto a la historia, tampoco es muy remarcable. Como he comentado antes, en un día se busca el colmillo de Ganesha y Nadine nos acompaña. Así que una dupla bastante interesante. Pues como la fría y calculadora con la impulsiva y alocada, bueno, siempre se hace una pareja curiosa e interesante. Así que nada remarcable, pero bueno, aprobado. En lo que se refiere al gameplay, aquí se añaden unas pequeñas mecánicas de sigilo. Ahora vais a ver como Nadine me indica que uno para ella y otro para mí, que estoy manejando a Chloe. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona. Si me lo puede hacer ella mejor. En cuanto a los tiroteos, pues la intensidad de siempre de Uncharted. Muchas balas por el mapa. Mucha fluidez en las animaciones. Ya sabéis que este juego se basa también en la exploración, pero su punto fuerte muchas veces es la intensidad en tiroteo, cobertura, devolución de balas, avance en el mapa. No tengo objeción ninguna. Está entretenido. Aquí vais a ver como espero un colega que ya sabía que yo iba a venir por ahí. Así que no tiene mérito. La intensidad que da también un tanque con un disparo continuo. Muy fluido, 60 frames. Todo correcto. Por último, aquí veis una fase más de exploración. Lo que es un templo por dentro. Así que nada. Es decir, que este juego me parece muy bueno. Precio reducido. Merece la pena. Recomendado. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Un saludo.